¿Cuál es el peor titán 2023? Contando ya a los nuevos que es Sirius y el titán nuevo Shell Gigante, el Rook. Este video lo hago para que tengas una idea de si vale o no vale la pena y por qué yo te estoy dando estos consejos. Fíjate, hay gente que pues el titán luchador ahorita dicen que está más débil, etcétera, etcétera. Yo lo estoy usando así en este video y posiblemente me vean por allí usando esto cuando el Rook salga más de moda. Cuando yo digo moda es que todo el mundo lo tenga, como está pasando con el Lynch en este momento y el Imugi, que obviamente esa vaina va a ser nerfeada. Tenemos unas armas nuevas, tenemos unas armas nuevas que también te las voy a mostrar en este gameplay, que son estas, que están haciendo un daño demencial, pero es demencial. Es tan demencial que obviamente que esto lo van a nerfear, así que esto no significa que el luchador no sirve, que Minos no sirve ni nada por el estilo. Eso significa que más tarde que temprano estas armas van a ser mega nerfeadas. Sí, así de simple. Ahora, el luchador. ¿Cuál sería para mí el peor titán? El Rook sería sin duda alguna la peor inversión que puedes hacer. Dos motivos. Ya tuvimos el Shell, fue super meta y ya sabemos que le hicieron al Shell. Ya tuvimos el titán Arthur que dependía de un escudo y ya sabemos lo que le pasó al Arthur. Entonces, te voy a hablar del Rook. ¿Por qué está tan fuerte en este momento? En este momento está muy fuerte por dos motivos. Tiene los escudos físicos y tiene una habilidad que puede volver a tener los escudos físicos como si nada. Sí, prácticamente recupera los escudos físicos. Eso lo vuelve super, super letal y yo lo entiendo. El segundo motivo es que las armas sónicas no traspasan bien estos escudos. Sí, ya sabemos que a las armas sónicas de los robots les pasa lo mismo. Cuando te consigues un Shell es difícil. Entonces, esos son los dos motivos que hacen que este titán brille. Que todo el mundo usa sónicas y este titán se vuelve bastante, bastante accesible como competitivo. Pero, ¿qué va a suceder de aquí a 1, 2, 3 meses cuando este titán ya lo tenga Titrimundi? Lo más probable es que la gente comience a usar a estas armas. Y en este video vamos a regalar 5 de estas. Sí, 5 de estas. En el comentario fijado hay un formulario de Google. Si quieres participar, llénalo. No es obligatorio. Si no quieres participar, no lo hagas. Esto se acaba en los próximos 3 días. Este sorteo. Así que tienes chance. Son 5 acá del canal de Pinceladas. Y luego voy a hacer otra parte en el canal de Saori. En el canal de Saori Pincel. ¿Sí? Ok, entonces fíjate. La gente va a ir cambiando a estas armas. Y ya sabemos que estas armas, las Cleogénicas, parten muy fácil al titán nuevo. O a cualquier robot o titán que tenga escudos físicos. Y el titán nuevo tiene muchísimos escudos físicos. Yo lo estoy usando así. Solamente estoy probando. Pero te voy a mostrar un video para que tú salgas de duda. Y vayas viendo si en verdad o no vale la pena. Yo estoy probando en el tercer ver los pilotos. Y los pilotos de titanes ya tienen la habilidad que aumenta el radio de explosión de los misiles. Tanto la T-SAR como estas se ven muy pero muy beneficiadas. Y yo digo que de aquí a unos meses, literal, de aquí a unos meses, el titán este Rook simplemente se va a volver muy mala opción. Hay un motivo para ello también. Van a venir las armas nuevas que son misiles de 500 metros. Y esos misiles también parten muy fácil los escudos físicos. En pocas palabras, ¿qué hace un titán bueno? Primero que todo, tu modo de juego. Si tú juegas corta distancia, estamos hablando luchador, estamos hablando Minos, estamos hablando del titán Indra. Son las mejores opciones. El titán Rook ahorita es circunstancial. Solamente es circunstancial. Si te gusta el campeo, la mejor opción es el Ángel. Se volvió el mejor camper, titán camper. Y por allí está el Muromets, que también es una muy buena opción. El Charanga también es circunstancial. Y actualmente tenemos dos sanadores. Y tenemos el Heindal, que bueno, que no sirve mucho para sanar. Que también sirve para campear. Pero entre todos esos que sanan, la mejor opción es el Nodens. Y en este gameplay vas a ver por qué el titán Rook no sirve. Si te quedas hasta el final, vas a ver el nivel del titán Rook. Para que no me digas en los comentarios que el titán Rook era nivel 5. Y por eso fue que lo maté. No. No conviene. El titán Rook simplemente es demasiado circunstancial. Competitivo. Opción de pinceladas. Competitivo. Número 1, Indra. Ahorita el Indra funciona bien. Y en el futuro va a funcionar igual de bien por sus habilidades. Si, hay que pensar mucho en las habilidades. Cómo funciona el Indra y el Indra funcionan muy bien. Número 1, el Indra. Número 2, el titán luchador junto al Minos. Son titanes que tienen muy buena movilidad y tienen escudos. Y esos escudos funcionan muy bien. Pinceladas, pero están las Ripper. Fíjate aquí que aquí alguien me ataca con las armas nuevas del Ripper. Yo sé que eso es circunstancial también. No voy a cambiar el titán por el momento. Porque salga uno que otro sádico con esas armas nuevas a matarme de 1100 metros. Esas armas más tarde que temprano van a estar balanceadas. Yo tengo la opción de usar el Rook porque me lo regalaron, ¿sí? Pero te quiero dar ese consejo. El Rook no te conviene si es free to play. En ligas bajas quizás siga siendo bueno. Sí te hablo porque siga siendo bueno. Pero en ligas altas simplemente te lo van a partir. Fíjate, ahí me mató un Ripper demasiado fácil. Y mira esto. Que acá saco al papá de los helados, ¿sí? Yo me fui, ojo. No fue que me regalé. Yo dije, joder, voy a probar cómo aguanta el Ferry. Y me fui, ¿sí? Me fui en contra del man. Y activé los puntos de defensa. Y mira cómo me bajó la vida. Me salvé. Por, no sé, por obra y gracia al Espíritu Santo. Pero en el segundo disparo, pa, 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 pa. Me parece extraño porque ese drone, ese drone me protege. Si me hacen 100k de daño en 5 segundos, me protege, me da sigilo, ¿sí? Pero bueno, aquí no hubo protección, aquí no hubo nada, aquí nada. O está bugueada. Está pasando así. Me matan muy fácil. Y aquí ese man, como yo casi le dejé muerto al robot, va a sacar un Rook. Y quiero que veas la durabilidad, ¿sí? Yo, al principio, pues me asusté y dije, no se me va a lanzar. Me eché para acá. Yo como vi que estaba dando vueltas tratando de matar a Lins. Fíjate. Una sola descarga. Una sola descarga. Ahí me ayudó el man que estaba atrás con Az, Bajara. Pero con una sola descarga, yo mato a un Titan Rook completo. Las cosas como son, el Titan Rook no me conviene a mí, de verdad, como un free-to-player, estoy hablando en tu caso, porque es un Titan totalmente circunstancial. Tú me dirás, pinceras, pero te pasó solamente una vez. Mira, te lo voy a poner otra vez. Este otro pedazo. Pero voy a buscar el pedazo porque aquí mi equipo estaba muy mal. Fíjate aquí. Aquí yo veo que sale el Rook y yo digo, bueno, voy a probar otra vez al Titan Luchador con las mismas armas. Y fíjate, esto es un mano a mano. Aquí pues nadie me ayudó porque habíamos dos y yo estaba solo aquí. Él sale volando, pues. Salió volando. Yo activo mi escudo y el Titan vale, para mí, vale caca. Cuando esto se vuelva opcional, ¿sí? Por eso te di la advertencia. El Titan Rook no es el mejor Titan. No es el mejor Titan. Ahorita es el que mejor funciona porque todo el mundo está usando las Sonicas. Bueno, espero que esto te ayude para entender que de verdad que el Titan es bueno, ¿sí? El Rook es bueno, es divertido, parece hacker. Pero para mí es el peor Titan a futuro, ¿sí? El juego puede ser que le dé un bufeo, puede ser que un piloto le dé un bufeo, etcétera, etcétera. Puede ser que sí y que yo me equivoqué, pero por el momento, cuando salgan los pilotos para los Titanes, también vamos a poder colocarle pilotos a los otros Titanes y yo creo que esto va a seguir valiendo caca, ¿sí? Dime tú, Shell en Liga Campeón, muy pocas veces se consigue. El Titan Arthur, muy pocas veces se consigue. Y son robots y Titanes que fueron meta porque el escudo los aguantaba mucho. Yo creo que a futuro, cuando el juego le dé un balance a estos escudos, esto va a valer totalmente caca, ¿sí? Las cosas como son. Va a tener como que un tiempo así en el top, pero solamente va a ser un tiempo circunstancial. Gente, para mi opinión personal, el mejor Titan ahorita, ahorita, es el Titan menos. Para mí, ¿sí? Pero, en campeón, el mejor Titan es el Indra, que es este. Y es el mejor Titan ahorita en Liga Campeón, ¿sí? Ojo, es lo que mejor funciona, es lo que más usan, es lo que más usa la gente chetada, etcétera, etcétera. Se les quiere, sigan pasándola muy bonito. Bye, bye.